Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Sergio Nájera, su odontopediatra. El tema de hoy es muy interesante porque he recibido algunas preguntas de ¿a qué edad es necesario comenzar un tratamiento de ortodoncia? Bien, realmente les voy a decir una cosa. No existe una edad fija para esto. Depende de las necesidades del paciente. En muchas ocasiones es necesario trabajar dos procesos en el mismo paciente. Uno se llama ortopedia maxilar y el otro se llama ortodoncia. Ortopedia consiste en hacer movimientos óseos según sea el requerimiento del niño, del paciente. Se pueden hacer expansiones, se puede mover tercio medio de cara, o sea, maxilar superior, llevarlo hacia atrás. O los pacientes clase 3 que son prógnatas, vayan, necesitan una paratología muy especial. Y ahí sí, o sea, mientras más temprano comencemos, la situación va a ser mucho mejor. Y el proceso de ortodoncia significa ortos derecho, odontos diente, y va a ser ya la colocación de sus brackets y la alineación de sus dientecitos. Entonces, no puedo dar una respuesta clara porque todo depende de las necesidades del niño. Y en el consultorio tenemos una, estamos trabajando con un ortodoncista, es una unión muy fuerte, muy buena, porque siempre odontopediatra y ortodoncista vamos mucho de la mano. Y a veces tenemos que empezar con ortopedia a temprana edad y hacer movimientos óseos. Y más adelante necesitamos forzosamente de la atención del ortodoncista para la colocación de aparatología fija, de brackets y lograr los resultados más óptimos sobre cada paciente. Es bien importante que ustedes tengan plena confianza en su odontopediatra, en su ortodoncista y les van a pedir una serie de estudios importantes para hacer un plan de trabajo del niño. Eso requiere que hagamos que se pida una radiografía panorámica, cefalograma lateral, fotografías, modelos de estudio, para hacer un estudio perfecto de cuáles son las necesidades del niño. Espero que queden conformes y les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias por estar conmigo.